¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, qué lindo! ¡Buenos días! Ya los extrañaba mucho, de verdad. Yo también, a ti, Carlitos, pero puras sorpresas el día de hoy. ¿Ya viste quién está con nosotros? ¡Buenos días, venida! Estoy en mi programa favorito con mi gente favorita. ¡Gracias! Más te vale, ¿eh? ¡Más te vale! No te cul... No, papasón. Oigan, el día de hoy tenemos una intención muy especial. Ya saben todo lo que está pasando. De pronto se está escuchando que el rebrote, todo este rollo. A veces debemos sentir dolor, sí. Pero cuando te canses de él, dite, voy a estar bien. Voy a sobrevivir. De verdad, dítelo. Voy a estar bien. Y aunque al inicio, a lo mejor, quizá no te lo creas, eventualmente lo harás. Así que ya sabes. Por eso, hay que pensar positivos. Hay que estar siempre con buena vibra. Es la verdad. Vas a estar bien y vamos a estar bien todos. Así que, como siempre lo dice aquí nuestro señor productor, juntos los buenos somos más. Vamos a estar bien. Hay que tener precaución. Hay que ponernos los tapabocas. Hay que tener la sana distancia. Pero la vida sigue y la vida es hermosa. Así que, con esto, comenzamos el programa. ¡Bravo! ¡Qué bonito!